Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún te amo